Largaron el premio Stormy Crepada. Salen muy juntas, trata de hacer la delantera el 7, saca ventaja sobre el 8, más abierta corre el 9, por dentro se viene desempeñando el 3, la quinta posición para el 6, más abierta el 10, por dentro se viene desempeñando el 4, las competidoras recorren ya los primeros metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia, abierta pasa a comandar el 8, estira un cuerpo de ventaja sobre el 7, a medio cuerpo corre el 9, a cuerpo y medio se viene desempeñando y ganando posiciones el 4, a medio cuerpo corre el 6, al pescuezo el 3, más abierta se viene desempeñando el 10, gana terreno el 5, cierra la marcha el 1, en línea con el 2, las competidoras frente a la señal de los 800 metros, 8 mantiene ventaja sobre el 9, las competidoras en la parte final del codo, van a hacer el ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, reñida lucha en la vanguardia, por dentro el 8, pequeña ventaja sobre el 9 que la viene emparejando, por dentro corre el 7, más abierta el 6, desde el fondo carga el 4, en línea con el 1, más abierta corre el 10, últimos 300 metros de carrera, se trenzan en lucha por la primera ubicación, cabeza a cabeza, abierta el 9, saca el pescuezo de ventaja sobre el 8, la tercera posición para el 6, abierta viene escotando el 10, por dentro se manda el 1, último 120 metros de carrera, el 9 se va afianzando en la vanguardia, pocos metros, se impone el 9 con apreciable ventaja, sobre el 8, el 6, el 1, el 10, el 4 y cruzaron el disco.